El 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 Muchas gracias por el papá. Cuando salta en la altura... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Montá! No, él es malo, ¡eh! ¡Montá! ¡Montá! ¡Óquio, ahí estaba un metro ochenta! ¡Montá! ¡É si efectan, si tenemos unito! ¡Ey! ¡Después del salto, aquellas personas que achan que yo merezco, ¡Un real! ¡Más, amigos! ¡Gracias! Quiero ver con ustedes que yo sobrevivo. ¡Ah! Si yo errar, no lo que yo lo hago, si yo acertar, va a darme un poco más. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡P tehdれた! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!